We've got some fresh new young talent. One, two, three, listen. La M es el espacio en internet para nosotras. Aquí soltamos la lengua hablando sobre las cosas que nos interesan y de las que nadie nos habla. Nos burlamos de los clichés con los que convivimos todos los días y hablamos con las hijas de internet. Cada semana invitamos a alguna comadre para que nos eche el cuento y para que aprendamos juntas de la experiencia de las demás. Yo soy Geraldine Borges y yo Valeria D'Amato. Y aquí empieza La M. Bienvenida, Geraldine, al episodio número 60 de La M. ¿Cómo estás? Me gusta, me siento como cumpliendo años, no porque sienta que tengo 60 años, sino porque cada vez que llegamos a un episodio así, cerradito al 20, al 30, al 40, digo, ay, hemos entrevistado gente tan cool, le hemos aprendido un montón y me gusta que este proyecto siga al aire y me emociona también hoy venir con un tema nuevo del que estoy seguro que todas y todas aprenderemos y con alguien que en este podcast tengo que admitirlo, queremos mucho. ¿Qué te parece? Es nuestra favorita. Nuestra favorita. Esta no fue ella interviniendo antes de darle la bienvenida, ni mucho menos. No. Además, su risa es súper característica. Bueno, voy a irme adelantando porque ya con esa risa, eso no necesita presentación, como los de David Letterman, igualito. Hoy estamos con Edna Cárdenas, esta vez en calidad de amante de la música. Edna nos acompañó hace unos meses en la temporada de Mujeres Creadoras, en donde hablamos de su trabajo en periodismo, en el mundo editorial y en su más reciente faceta, enseñando, gestionando, la creación de experiencias educativas y como líder de las live clases de Platzi. Hoy quisimos invitarla de nuevo porque ella es una de las personas más apasionadas por la música que Gerald y yo conocemos. Resulta que este mes se celebra el Día Mundial del Rock y nosotras queremos celebrar esa fecha siendo lo que más nos gusta, que es aprendiendo. Así que Edna está acá para contarnos cómo empezó su pasión por la música y para responder algunas preguntas que tenemos para ella de su vida como fan de diversos, diversísimos géneros musicales. Bienvenida, Edna, de nuevo a la M. ¡Maravilla! Gracias, Gerald. Gracias, Vale, por volverme a invitar. ¡Qué buena intro! Y qué bueno volver a estar por acá hablando de algo que es, yo creo que de las cosas que más me apasiona en la vida y que es la música. Aunque no soy música, pero me apasiona y me encanta. Eres musical, que es todavía mejor. Así es, así es, bien, bien. Esto, si ustedes están escuchando esto en alguna plataforma de streaming, nos encanta que lo hagan. Cuéntenos en platzi.com slash la M en donde nos escuchan para nosotros hacer cosas muy chéveres para ustedes en esas plataformas que les gustan. Pero, solo por hoy, vayan a ver este contenido también en YouTube, porque se pueden perder la mitad de la experiencia porque ver a Edna es, es la mitad de hablar con Edna es ver a Edna. Es cierto. Es porque manoteo mucho, hago muchos gestos, no vayan a pensar que es por otra cosa. Ay, Jesús, ¿cómo así? Es parte, es parte de la experiencia. Exacto. Una experiencia 360, una experiencia multimodal, ¿cómo le ponemos? Bueno, lo pensamos de aquí a que se acabe el episodio. Bueno, Geraldine, me emocioné tanto que no te pregunto ni cómo estabas, ni tú qué, ni qué, por qué quisieras empezar esta entrevista, porque preguntan. Ni qué, qué, cuá. Ni nada. Está bien. Está bien. Yo sé. Pues, estoy muy bien, muchas gracias por tu pregunta, pero también muy ansiosa por iniciar, pues, no solamente conociendo como una faceta nueva de Ed, sino también que estoy segura que ya trae un montón de conocimiento y a mí me gusta mucho cuando alguien te explica o te enseña algo desde la pasión. O sea, por supuesto que si yo estudié X y que me pregunten por eso, como, ah, bueno, cool, pero si yo sé de algo porque es que me apasiona y lo investigo y lo vivo, parce, o sea, hace parte de la experiencia completa y eso también es la razón por la que tenemos a Ed aquí entonces como esta entrevista tiene como varias partes y vamos a tocar varios temas digamos que la hemos dividido vamos a comenzar con La música me ha dado trabajo porque sabemos que Ed ha sido manager de bandas y ha entrevistado músicos para revistas entonces barajémoslo un poquito más despacio quería Ed del amor y cuéntanos un poco de tus trabajos y de tu experiencia en el mundo de la música Bueno, no sabía que ese detalle del management iba a salir por acá porque fue una experiencia bastante amateur pero bueno, experiencia al fin y al cabo efectivamente yo tuve una etapa de mi vida en donde apoyé a un grupo de amigos muy queridos y muy cercanos a mi corazón siendo manager de su banda de un proyecto musical que tuvieron durante un tiempo y en donde todo partió porque estaban participando en un concurso que se llamaba The Battle of the Bands que organizaba la revista Shock en su momento y pues necesitaban a alguien que estuviera ahí como pendiente de ciertas cosas y me dijeron ay bueno, ¿qué está haciendo? y yo en ese momento no tenía trabajo y pues dije bueno, listo, hagámosle y fui manager entre comillas porque insisto fue una experiencia bastante amateur aprendí bastante pero no quiero quitarle méritos a las personas que realmente se dedican a ser managers de artistas porque creo que es un rol demasiado complejo que requiere de muchísimas habilidades entonces solo por eso hago el disclaimer y efectivamente también en las revistas en las que trabajé y en el portal de música en el que fui colaboradora entrevisté muchos músicos pues desde diferentes sobre todo músicos nacionales colombianos y eso pues me permitió pulir mis habilidades como entrevistadora de las que ya hablamos en el capítulo en el episodio donde estuve como invitada de la M previamente nice bueno manager así como amateurmente pues y escritora cuéntanos un poquito más de esa experiencia de la experiencia de escritora bueno ahí lo que yo hacía era yo una de mis mejores amigas fue fundadora de un medio de comunicación independiente en Colombia que se llama escena indie se llamaba porque creo que ya es un proyecto que ella pausó y lo que yo hacía ahí era entrevistar diferentes músicos y músicas relacionados especialmente con la escena independiente en Bogotá y lo que hacía era construíamos especiales sobre diferentes ramas relacionadas no sé entonces hicimos un especial de entrevistas de mujeres en la música para el mes de marzo también hicimos cubrimiento de festivales como Rock al Parque como el festival Hermoso Ruido que fue un festival que organizó Páramo en su momento se llamaba T310 aquí en Colombia que eran unos organizadores de eventos pues todavía lo son muy importantes entonces por ahí era por donde yo desarrollaba como esa parte y también cuando fui jefe de redacción de la revista universitaria Mall Pocket también hicimos muchos especiales de música y de hecho era una de las secciones fijas dentro de ese dentro de ese medio en su momento así que por ahí fue como la experiencia que tuve haciendo escribiendo sobre música y es algo que pues de verdad como que disfruté mucho en su momento y cuando dicen muchas veces que uno puede aprender de sus hobbies y que puede volverlos algo que le ayude en su carrera profesional yo creo que a mí eso me ayudó mucho porque a pesar de que eran proyectos que yo construía con excepción de la revista como hobbies como algo un poco más amateur aprendí mucho y me contacté con personas que después me contactaron con trabajos mucho más sólidos y serios en mi carrera profesional remunerados digámoslo así más que serios efectivamente por eso esta sección se llama justo pues la música me ha dado trabajo así ahí yo la asomo para seguir avanzando y conociendo mucho más de este músico y de todo lo que tú sabes en la experiencia que tú tuviste y en lo que conoces que revistas contenidos medios o como en donde nosotros podemos averiguar o investigar un poquito más si queremos aprender sobre música como a fondo por decirlo de alguna manera bueno pues ahí depende de lo que uno quiera aprender específicamente porque por ejemplo si uno quiere irse ya como a un nivel sociológico de la música y esto lo que yo recomiendo es vayan a una biblioteca a mí me encanta yo soy egresada de la universidad jabriana en Bogotá y una de las cosas que más me gusta hacer es ir a la universidad a la sección de música y sacar libros de manera aleatoria o ir con un propósito entonces entender por qué la relación entre metal y construcción de género en los 80 si hay un libro sobre eso y lo descubrí en la biblioteca entonces desde una perspectiva un poco más rigurosa desde los estudios culturales desde la sociología la antropología yo recomendaría tratar de irse a la bibliografía más académica y leer incluso las tesis que hacen en las universidades de Latinoamérica sobre diferentes géneros musicales es una cosa maravillosa pero también si uno quiere como conocer curiosidades de la música las redes sociales son un lugar maravilloso TikTok es o sea TikTok es para mí es amor porque en TikTok hay un montón de gente generando contenido explicando desde por qué una canción se hizo viral hasta por qué esta canción que estamos usando tanto de dónde viene hace poco creo que esto revelará en qué época más o menos grabamos el episodio pero hace poco se hizo viral una canción de cumbia mexicana y en dónde que Madonna salió bailándola y también Anthony Hopkins y todo esto entonces como entender como todo ese contexto hay muchos tiktokers haciéndolo en este momento se me escapa el nombre pero ahorita lo puedo buscar para dejarlo para recomendarlo el enemigo hay uno que se llama en Bogotá así se llama el enemigo Cole en tiktok pero creo que también revistas que han hecho crónicas muy interesantes sobre música sobre todo de la escena norteamericana de Estados Unidos Canadá es la revista Spin esta revista tiene sus archivos digitalizados y esta revista es maravillosa porque en su momento eran un referente muy grande de cómo hacer cubrimiento musical pero pues claro como por todo el tema de que ahora en las redes sociales se pueden hacer muchos contenidos muy interesantes también es como un complemento a mí yo la recomendación que daría es como depende de tu nivel de obsesión los medios y los canales que consultes entre más obsesionado estés pues consultas más canales por ejemplo yo colecciono libros sobre música y me encanta leer sobre diferentes tipos de géneros y creo que los libros siguen siendo un gran aliado para conocer sobre este tema a pesar de que estás consumiéndolo por los ojos si realmente la música se escucha y se siente entonces así como para resumidas cuentas TikTok Spin y hay otros youtubers también que hacen cosas muy chéveres por ejemplo si uno quiere conocer música nueva hay un canal en YouTube de una tienda de música que se llama Amiba que es una tienda icónica de California y tienen una sección en YouTube que se llama What's in my bag entonces entrevistan a diferentes músicos del mundo no solo de Estados Unidos y les preguntan bueno usted que comprarían Amiba porque Amiba es una tienda gigante que vende LPs cassettes libros camisetas DVDs Blu-rays VHS o sea venden mucho contenido sobre música y es muy interesante ver lo que otros músicos seleccionan para echar en su bolsa por eso se llama What's in my bag bueno tengo una idea tú que comprarías hagamos la experiencia Amiba que comprarías dos cosas dos cosas que comprarías es una pregunta muy difícil porque siempre que voy a esa tienda bueno las pocas veces que he ido siempre salgo muy abrumada porque son tantas cosas que me da parálisis de decisión pero intentaré hacerlo y creo que me compraría LLP de un rapero que se llama Tyler the Creator que es maravilloso es un disco demasiado lindo y es que se me olvidó el nombre del disco pero este es una portada rosada fue mi disco más escuchado de hace dos años pero no recuerdo el nombre en este momento y eso siempre pasa siempre me pasa que cuando hablo de música se me empiezan a olvidar los nombres pero les recomiendo ese disco de Tyler the Creator ese lo compraría y creo que me compraría un libro sobre alguna biografía de algún artista que quisiera conocer tal vez ahora estoy interesada mucho en conocer sobre música latinoamericana entonces creo que buscaría algún libro sobre eso excelente bueno hablando de la importancia de conocer más bien hablando de esto como de de dónde podemos buscar información respecto a música a géneros a cosas que nos apasionan de la música porque es importante leer sobre la historia de la música de las bandas y de los géneros pues realmente que haya una razón de vida muerte o crítica para la humanidad no creo que exista pero yo diría que la música es una expresión cultural que cuenta las cosas que están pasando en un momento histórico de la humanidad de cualquier grupo social entonces creo que si uno quiere intentar aproximarse a la historia de la humanidad o de su país o de su al grupo al que siente que pertenece o al que quiere pertenecer es muy interesante aproximarse desde cómo la gente vivió la música de esa época porque de esa manera no se puede enterar de muchas cosas las mismas letras hablan de detalles de cómo la gente quería escapar de ciertas realidades o quería denunciar cosas o quería disfrutar cosas entonces creo que si bien no es como una razón crítica si es una para mí esa es como la razón que yo le doy a o como logro explicar por qué le diría a alguien y le recomendaría a alguien que leyera sobre historia de música o que conociera más allá de lo que ve aparentemente de un artista porque creo que se entretejen muchas cosas alrededor de los fenómenos musicales relacionados con la época que creo que pasa con cualquier cosa eso podría aplicar a la pintura al cine incluso a la misma tecnología como al mismo desarrollo tecnológico es más una perspectiva que es muy interesante de aproximarse a la historia de la música es ver por ejemplo el cambio tecnológico en los soportes que usamos para escuchar la música y como eso cambió a su vez toda la industria musical que no es lo mismo escuchar un disco en el EP y que tengas que cargarlo y tengas la experiencia de abrirlo de tocarlo a sentir que eres dueño de un catálogo de 5000 canciones que tienes en Spotify es muy diferente la experiencia entonces creo que eso eso sería y ya me acordé del nombre del disco de Tyler The Creator es Gord por favor escúchenlo bueno aquí lo vamos a dejar en sí aquí lo vamos a dejar de todas maneras en plati.com slash la M encuentran toda la información maravillosa que estamos sacando como si fuera sumo de la cabeza de Edna y yo voy a seguir extrayendo un montón de información porque hay algo me di cuenta que escuchándote y yo reflexionando mi relación con la música hay algo con lo que me di cuenta que batallo un poco y es cuando uno era pequeño era más normal como el hecho de escuchar radio como que por ahí uno como ay salió la canción de Pepito de este grupo que me gusta o un artista que está pegando la cosa pero como que ya pues la radio como que ha perdido un poco de audiencia podríamos decirlo y personalmente batallo ahorita un poco que sacó este nuevo artista o esta nueva canción entonces me gustaría preguntarte a ti ¿cómo haces para mantenerte actualizada para saber mañana sale esto hoy salió esto o tal vez no seas como tan así tal vez quizás aunque no lo creo pero cuéntanos tú cómo haces bueno pues lo que dices es muy cierto creo que antes era había una sensación de que uno podía seguirle más el ritmo a la música y en general a las tendencias de lo que pasaba pero creo que no sólo se relaciona con el tema de cómo se consume el contenido ahora o cómo escuchamos música ahora sino también con la edad la música hace parte en nuestro mundo actual de uno de los elementos que nos construyen nuestras experiencias en la adolescencia y que muchas personas articulan para pertenecer a ciertos grupos sociales alrededor de la música entonces a medida que tú creces pues empiezas a cambiar tus prioridades ya tu prioridad no es sólo socializar e intentar pertenecer sino que empiezas como a tener otro tipo de dinámicas sociales pero dicho esto precisamente a mí lo que me ayuda a entender qué es lo que pasa en la música yo me considero una persona que va 30 años atrás en la música me cuesta mucho seguirle el ritmo pero afortunadamente tengo amigos y para mí eso es como la fuente más importante de conocer música y es que de verdad y uno lo escucha sin importar como el soporte o lo que sea yo siento que la parte social de la música es demasiado importante y tengo un amigo que es como mi dealer oficial de música y es como Ed ya escuchaste esto Ed ya escuchaste esto Ed ya escuchaste esto Ed escucha esto y creo que también es la misma curiosidad porque también pasa algo y es que uno cree que uno puede o sea como que hay una sola manera de consumir música o que tienes que conocer todo lo nuevo o esto yo creo que yo abandoné un poco ese afán cuando me di cuenta que uno también puede conocer música que para mí puede ser nueva pero que se lanzó hace 80 años entonces como que claro hay un afán por conocer lo que está pasando hoy en día y a mí eso me parece muy interesante como para intentar entender cuál es la diferencia de cómo yo crecí con la música y lo que está pasando ahora pero creo que también ese afán hay veces es un poco dañino de estar pendiente de qué está pasando en todo lado y estar en todo lado sino más bien yo creo que lo que yo invitaría y el consejo que yo daría es tener curiosidad entonces en lugar de decir ay no este género es lo peor que también me declaro culpable también lo hice en algún momento de mi vida es como bueno pero esto por qué suena tanto y por qué suena parecido a esto y quién es esta persona que está detrás de esto creo que ese sería el consejo como tener mucha como dejarse recomendar cosas por el entorno que uno tenga y ser curioso o si uno va a ser pues radical de no escucho nada más bueno pues también está bien o sea creo que el tema es como disfrutar lo que uno decida hacer y cómo uno se quiere aproximar a la música bueno además siento que Ed es curiosa como no solamente curiosa musical sino curiosa en muchas cosas Edna es no solamente la persona que más sabe de música que yo conozco sino que es la persona que más sabe de cualquier cosa y si ella no sabe ella encuentra la información porque siento que ese es como un poder de ella y ahora estoy entendiendo que ese poder puede ser justamente que sabe dónde buscar o sabe cómo buscar o sabe a quién preguntarle ese es un poder que yo cuando sea grande quiero tener voy a trabajar en eso lo prometo vamos a pasar a una como a una segunda parte de la entrevista de la música me ha puesto mucha gente en el camino hemos hablado de los amigos que tienes que son como tus dealers de no sé de actualidad musical digamos porque sabemos que gracias a la música has conocido personas interesantes entonces cuéntanos primero quién es la persona que más te emociona haber conocido a través de la música y cómo conociste a esa persona hay muchas pero yo creo que pensaría en mi amigo dealer musical que en internet está como Pixel Horror yo conocía a Pixel Horror así por la música estaban anunciando la gira de Nine Inch Nails por América Latina y anunciaron que se iban a presentar en el festival Estéreo Picnic en Bogotá Nine Inch Nails es una banda de música industrial de los 90 y a mí me gusta mucho esa banda y yo empecé a dar mucha lora dar lora en colombiano es a ser demasiado intensa en mis redes sociales diciendo viene Nine Inch Nails y Nine Inch Nails y tráiganlo y no bla 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 y él me empezó a hablar y al principio solo hablábamos de música y desde eso han pasado unos siete años y ahora somos amigos muy muy cercanos demasiado cercanos o sea yo creo que es de las personas que en este momento más quiero y más cercana tengo a mi corazón y nos hemos apoyado como en muchos momentos difíciles y eso y es muy bonito como esa historia porque yo sé que internet en este momento y sobre todo Twitter puede ser considerado un lugar bastante hostil porque lo es pero también gracias a esas conexiones en internet asociadas a la música yo he conocido gente que que ahora son amigos míos y creo que todo partió de eso de la música entonces para mí yo creo que eso es como de las historias como así más icónicas dentro de mi récord de personas que conocí gracias a la música está pasando una ambulancia ya y además porque porque creo que fue como una conexión súper genuina a partir de eso como sin ningún otro interés más que intercambiar como experiencias alrededor de un interés en común que en ese caso fue la música y claro también puedo mencionar otro tipo de de vínculos como de ay yo reconozco a esta persona que es el programador musical de Rock al Parque y gracias a la música y a las redes sociales nos distinguimos mutuamente yo lo invité a escribir a a la revista donde yo trabajaba que se llama Chucky García el programador musical de Rock al Parque que es el festival más grande de música de América Latina pero creo que para mí son más valiosas o sea sin demeritar esos vínculos que uno puede abrir para conexiones profesionales para mí es súper bonito saber que gracias a la música y a internet obviamente conecté con personas que ahora son amigas mías porque no sé como que creo que eso es súper valioso que todavía pase en un mundo donde Twitter es un lugar tan extremadamente hostil de acuerdo de acuerdo de acuerdo súper de acuerdo y que son igual relaciones que que son más profundas de pronto como ay conocí a Pito y de pronto trabajamos juntos o algo pero pues o sea una historia como la que nos acabas de compartir pues increíble y me gustaría ya preguntarte como si saliendo esa entrevista tuvieras la oportunidad de conocer a un artista como el que sea el que más te guste hoy ¿cuál sería y por qué? Estas preguntas son muy difíciles porque siempre tengo como 30 cosas que me gustan al tiempo pero yo creo que yo creo que me iría por por a ver es que estoy viendo justo mi colección de discos en este momento que que no es muy grande pero es trabajo honesto uy no es muy difícil bueno no yo creo que hay tres que se me ocurren en este momento el Amainus que es una música colombiana de música electrónica que fue mi obsesión el año pasado y tuve la oportunidad de verla en vivo este año en el festival Estéreo Picnic en Bogotá él empezó siendo baterista de una banda colombiana como de emo punk que se llamaba Ratón Pérez y ahora hace electrónica y es maravillosa también diría que a Tomi Ayomi que es de Black Sabbath uno de los miembros fundacionales de Black Sabbath y que se dice que fue como el creador del riff que le dio como origen al metal él creo que también sería maravilloso y la tercera persona en la que pensé es ay no sé es que se me olvidó se me acabó de olvidar no yo ya 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 me acordé Dave Gahan de The Pitch Mode el frontman de The Pitch Mode también creo que justo tengo como estas tres referencias tan cerquita porque últimamente los he escuchado mucho y porque hace poco falleció uno de los integrantes de The Pitch Mode y fue como un golpe fuerte o sea soy este tipo de personas que me pongo muy triste cuando muere un músico o alguna música que disfruté en algún momento de mi vida al punto de que hay veces lloro mi mamá es como pero ¿por qué hace eso? y después yo le digo pero usted hizo lo mismo o sea ¿por qué me critican? pero sí soy ese tipo de persona entonces por eso creo que tengo tan presente esa banda en este momento interrumpimos nuestra programación habitual porque tenemos una invitación que no querrás perderte desde el 30 de junio están abiertas las inscripciones para el Demo Day 2022 el programa de Platzi que acelera el crecimiento de las startups más prometedoras de América Latina que se encuentran en etapa semilla 7 semanas de workshops mentorías clases en vivo y un acompañamiento intensivo para que presentes tu pitch a más de 100 inversores entra a platzi.com slash mi demo day para inscribirte y obtener más información dirías que un poco esa pasión pues me ocurre por lo que acabas de decir esa pasión que tienes por la música viene un poquito como de la familia también de pronto de tu mamá de tu papá yo creo que tiene mucho que ver creo que no son tan al nivel de obsesión que yo he tenido pero sí pero yo lo que creo es que gracias a mis papás ambos tienen gustos que son muy diferentes mi mamá es una mujer joven pero que le encanta la música para planchar que es esta expresión para describir a la música romántica de los 70 80 y mi papá le encanta el heavy metal ochentero entonces y el black metal entonces creo que eso a mí me permitió entender que hay un espectro muy grande para que a uno le guste la música que me demoré muchos años procesándolo y aplicándolo a la vida real a que yo dijera no me da pena decir que me gusta X, Y o Z sí pero creo que todo ese aprendizaje parte de ahí y siento que mi familia es una familia en donde la música juega un papel muy importante mis tíos siempre fueron personas de comprar discos de ir a conciertos y a pesar de que nadie en mi familia se ha dedicado a la música 100% bueno con excepción de un primo creo que sí siempre ha estado ese componente también no sé de navidad cantar así nadie supiera cantar de armar coreografías así nadie supiera bailar entonces sí yo diría que sí la familia sí tuvo que ver ahí bueno sigamos hablando de esa relación de Edna con el rock exactamente ¿qué celebramos el día mundial del rock? me encantaría saber pues yo no sé la verdad creo que hasta hasta que ustedes me invitaron a ser parte de este episodio y de conocer la planeación de otros episodios fue que me di cuenta que había una fecha específica pero pensaría yo que si algo si a mí me dijera Netna está en tu potestad decidir qué se celebra ese día yo creo que celebraría como la cantidad de subgéneros que hay asociados a un ritmo base que fue el rock como que hay muchas formas de 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 vivir ese estilo musical y creo que eso sería como lo que yo celebraría y que es algo que ha cambiado mucho a lo largo de la historia y que eso me parece maravilloso que creo que es más como que creo que muchas personas en este momento puede que ni siquiera se identifiquen como con esa palabra o ese adjetivo de a ti te gusta el rock y eres rockero o eres rockera como que yo personalmente siento que es algo que está como que lo siento lejano como muy de la generación de las personas que fueron adolescentes en los 60 70 pero pero sí si fuera mi potestad yo celebraría como eso como la cantidad de cosas que ha sufrido esa palabra y la cantidad de subgéneros que hay alrededor de esa palabra me voy a sumar a la celebración me sumo a esa celebración particular de Erna yo celebro lo mismo lo que ella diga yo lo celebro quería Ed del amor si si de pronto alguien nos está escuchando y no conoce mucho de de este género del rock en general ¿cuáles dirías tú que han sido como los hitos más importantes dentro de la historia de este género como para hacer un pequeño recap para que alguien que no conozca pueda decir como escuché este episodio y me quedé con esto ¿qué dirías tú? yo no sabía que este episodio iba a ser tan difícil no mentiras sí sabía yo diría sí, sí sabía yo diría que hay dos momentos muy importantes en la historia de lo que se llama rock y que uno ve que a pesar de los diferentes enfoques como se pueda narrar esa historia y creo que el primero sería conocer la relación entre las raíces del rock relacionados con el blues el jazz la música que tradicionalmente fue considerada música de personas de origen negro afrodescendientes en Estados Unidos creo que eso es súper importante porque ahí está la base de muchas cosas de hecho bandas tan icónicas como los Rolling Stones como los Beatles reconocen en músicos de este tipo de géneros el origen de muchos de los ritmos y de las cosas como con las que se creó esas primeras como terminologías para describir el rock entonces creo que eso es súper importante reconocerlo todo este aporte de estos músicos y músicas hay una mujer guitarrista que hay muchas personas que dicen que ella es como realmente quien trajo como ese ritmo de las guitarras al rock entonces creo que es como es súper importante de conocer incluso yo creo que yo misma es una deuda que tengo como con con mi nivel de ñoñez con esto de conocer más sobre esta parte de la historia pero es muy muy importante creo que eso es muy importante reconocerlo el segundo hito que yo rescataría sería la vida antes y después de los Beatles yo no soy fan de los Beatles pero uno tiene que reconocer que la música se divide hay un quiebre ahí muy importante y no en vano muchos de los músicos que después llegan a hacer cosas como súper importantes para la historia del rock citan a los Beatles como esa banda y ese momento en donde dicen uff yo quiero ser como estas personas yo quiero romper estos esquemas y ahí es donde uno tiene que analizar la música también desde lo que está pasando socialmente en la época para uno es como uno ve a los Beatles hoy en día y dice pues unos mansitos ahí con el pelo como medio larguito y ya y no entiende por qué eran como tan revolucionarios en su momento y si uno se va a esa época en donde todo era demasiado esquemático donde tener el pelo uns por un centímetro de largo ya eras vago drogadicto ya eras señalado o señalada pues creo que si es muy importante eso y pues no solo el aporte digamos estético de los Beatles sino el aporte musical el hecho de volver la música como con guitarras y con esta como formación tradicional del rock entonces creo que esos dos hitos serían muy importantes y también creo que es entender que hay muchas cosas que ahora vemos como tan naturales en la música que pueden venir de expresiones como del rock entonces creo que yo diría como que puede ir por ahí la cosa que yo resaltaría te invitamos a que propongas a un artista que deberíamos escuchar durante este mes para unirnos a esta celebración así no no haya como hitos específicos a los que nos podamos como ir para saber qué exactamente se celebra probablemente si sea una fecha en la que se celebra investigaremos y si ustedes están escuchando y quieren investigar y contarnos en el chat de platzi.com slash la m les agradecemos también pero cuál cuál va a ser ese artista que a partir de tu recomendación vamos a escuchar lo que queda de este mes de julio de 2022 para unirnos a la celebración del día mundial del rock bueno pues conectándolo con las recomendaciones anteriores de reconocer las raíces negras del rock yo diría que Little Richard sería como un artista que sería muy importante que escucharan para celebrar esto además porque seguramente hay muchas canciones que ya han escuchado de Little Richard y que no sabían que era de él entonces creo que Little Richard y esta mujer negra también guitarrista que se llama Sister Rosetta creo que esos dos como reconocer ese origen negro y de abajo y de las personas que fueron discriminadas que siguen siendo discriminadas pero creo que serían estos dos personajes porque uno cree que hay un poquito más atrás y uno podría rastrear más atrás y más atrás pero pues serían estos dos artistas estos dos eran Little Richard y Sister Rosetta así es no pierdan la pista Geraldine a escucharlos yo sé yo sé yo estoy anotando aquí hay que dar la recomendación y me gusta porque porque dice como hay algo más allá de muy probablemente como estos nombres y referentes y esto como que hemos escuchado y nos dicen rock y alguien de pronto como que ya se le viene a la mente pero escucharte es como hay todo un universo gigantesco detrás de y está cool que después de escuchar este episodio completo por supuesto vayan a buscar las recomendaciones de Ed para celebrar entonces este este día con todas las de la ley vamos a continuar con el siguiente segmento conociendo un poquito más y es la música ha sido una inversión y en gran parte de lo que llamamos de la entrevista nos has comentado sobre como como entrar a una tienda de música para ti es como como no sé tu Disneyland maybe y como inviertes un montón bueno no sé si un montón ya nos contarás tú en libros en discos en conciertos cuéntanos un poquito más más de esto y y si lo ves tú como una inversión o como lo ves tú para ti qué significa eh sí yo creo que es lo que yo más he gastado dinero en mi vida aparte de mi educación superior eh saludos a Alicia Text Colombia yo creo que es los conciertos o sea yo he tenido el privilegio de poder pagar por boletas de conciertos pero antes de tener el privilegio de poder pagar por entradas a conciertos iba a muchos conciertos gratis y igual eso era inversión de tiempo de el pasaje de bus como todo esto y yo sí lo veo como una inversión realmente porque a mí me gusta tanto eso y siento que es un momento tan importante para mi entretenimiento para hasta para mi parte espiritual no sé los conciertos que yo no lo veo como como algo que uy me arrepiento de haber pagado tanta plata en mi vida a lo largo de mis treinta y pico de años para los conciertos no pero sí sí siento que 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 si tuviera más dinero invertiría mucho más dinero en esto porque es algo que disfruto mucho y que a mí me gusta por ejemplo no sé como pensar en que puedo ir a un concierto de un género que de pronto no es el que más me guste más si por mí fuera yo iría a todos los conciertos que hay en mi ciudad sea del género que fuera porque a mí me encanta ir a conciertos realmente es algo que disfruto muchísimo en este momento yo estoy también tratando de recuperar mi colección de música porque yo empecé a hacerla muy chiquita mi papá me compraba CDs yo ahorraba para comprarme mis propios discos y todo esto pero por diferentes circunstancias muchos de esos discos se perdieron y ya tengo muy pocos entonces he ido poco a poco tratando de comprar los que son pero creo que también eso me lleva como a confrontar una cosa que les decía ahorita y es esa sensación de que me abrumo ante tantas cosas y lo que estoy haciendo es como hacer compras conscientes de cuáles son los discos que quiero tener y mi criterio es si mañana desapareciera todo la música de YouTube de Spotify de todas estas plataformas cuáles son las cosas que yo quisiera tener y poder escuchar sin depender de una plataforma entonces ese es mi criterio ahora para comprar para no entrar y comprar todo como a la de Dios sino como de una manera más consciente y amigable con mi bolsillo y con el medio ambiente si se quiere ver bueno en fin y sí creo que también he invertido mucho pues he comprado también a lo largo de mi vida muchas camisetas después me arrepiento porque las regalo porque ya estaban feas y es como pero ¿por qué las regalé? de hecho hay una cuenta en Instagram que se llama así Never Turn Down Again y es un coleccionista de camisetas porque creo que a muchas personas nos pasa y es como ay esta camiseta ya está muy fea la regalo y después alguien la compra o alguien la ofrece en internet y es como esta camiseta de la gira de tal artista ahora vale mil cuatrocientos dólares y uno es como yo tenía esa camiseta o sea podría ser rica podría ser rica o la podría tener como un tesoro pero pues no sé le llegan como esas ese tipo de cosas y creo que sí de hecho alrededor de la música pasa mucho esto y para muchas personas es algo que se critica bastante porque es como si haces música porque estás vendiendo condones es un ejemplo real de esta banda norteamericana Kiss a mí me encanta Kiss pero hay mucha gente que los critica porque ellos han construido todo un emporio de merchandising alrededor de sus discos entonces tú consigues muchas cosas brandeadas con Kiss desde condones ataúdes cobijas muñecos disfraces rompecabezas lo que se les ocurra existe de Kiss estoy casi segura hablemos de de justo esa obsesión un poco en el mejor sentido por comprar cosas incluso merchandising o bueno ya propiamente discos o invertir directamente en música ¿tú cuánto dinero crees que inviertes en música y sus derivados al año? pues no mucho dinero creo que antes gastaba más pero hagamos así una cuenta como de este año que vamos ya por la mitad del año yo creo que ya he gastado unos por ahí mil dólares yo creería que eso he gastado este año no sé en años anteriores cuánto pero este año yo creo que voy por ahí ahí sí es como esta frase de abuelita Dios proveera o sea viene un artista que me gusta qué pena escuela de educación financiera qué pena yo sé que tú estás ahí súper en negocios y todo esto pero ahí sí a mí Dios proveerá algo pasará no sean como yo no estoy diciendo que lo sean no lo recomiendo porque pasé muchas penas por eso porque es como sí listo voy al concierto no sé qué quedo súper feliz tengo el recuerdo pero en el momento es como bueno y ahora de dónde voy a sacar plata para estas otras cositas que necesita la vida adulta contemporánea pero como así los artistas no son como los bebés que vienen con el pan debajo del brazo me engañaron hemos sido engañados me entreviste ese hombre por Dios bueno pasemos a esta parte de la entrevista en la que hago un quote la música me ayudó a romper prejuicios y me permitió conocerme Edna Cárdenas 2022 entonces quiero preguntarte si hubo una época en la que fuiste radical respecto a los géneros musicales que tú escuchabas y si es así si esto cambió yo pensaría que sí porque ya has hablado de varios géneros musicales que te encantan y cuándo cambió esto o qué te hizo cambiar de opinión uy sí muchos creo que el que tengo más presente es el reggaetón de hecho hasta escribí como una entrada en mi tumblr de diciendo ay que descifrando mi disgusto por el reggaetón y es como decía como que a mí el reggaetón no me producía nada y que yo no entendía la gente que le veía ese género y no sé qué y ahora es como me gustan muchas cosas del reggaetón y ese es como un ejemplo pero creo que el más drástico y el que tengo más presente es que cuando yo estaba en el colegio yo estaba obsesionada con Marilyn Manson que de hecho en sí mismo que me gustó Marilyn Manson para muchos amiguitos míos de esa época era como ay eso no es metal eso no es rock qué le pasa es un poser solo se maquilla bla 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 y yo bueno no importa a mí me gusta y a unos amigos a un compañero de clase yo le dejé hablar en el colegio porque a él le gustaba no le gustaba Marilyn Manson y el tiempo pasó y yo como que pero yo porque le dejé de hablar a alguien solo porque no le gustaba algo entonces todas esas cosas digamos que yo las he ido rompiendo precisamente porque he conocido gente que me enseña que no necesariamente los gustos son el único factor para definir quién es alguien o cuál es el valor entre comillas que yo puedo encontrar a una persona o a un vínculo basado en un gusto pues ya obviamente si es como ay no a fulanito a tal lo que le gusta es matar gente pues ya es un poco ya uno si dice bueno reconsideras reconsideraría esta amistad pero pero creo que con la música si he entendido no sé esta idea de mujer reggaetonera rubia con el megacuerpazo boba no esa ya es boba ese era mi prejuicio o sea de verdad ese nivel de prejuiciosa y es como las personas que empezaron a aparecer en mi vida me empezaron a demostrar no o sea no no siempre estos factores se correlacionan y es demasiado básico pretender definir a alguien solo por un gusto y también creo que ha sido como una herramienta para conocerme porque es como yo misma no me puedo definir solo porque me guste la música porque realmente hago más cosas en mi vida he cambiado y uno va cambiando a lo largo de la vida entonces creo que por eso es que siento que la música me ha ayudado a eso y hablándolo también como con muchos muchas personas cercanas también dicen lo mismo como yo tuve una época en donde era la estúpida que pensaba que solo se podía escuchar esta música y ahora me bailo todo eso que decía que me daba pena escuchar o algo que a mí también me pasaba era que yo no admitía públicamente que habían cosas que me gustaban entonces en la etapa donde quería parecer la más mala y la más dark si alguien me decía ¿te gusta Britney Spears? no no a mí no me gusta ¿por qué? y tenía todos los vídeos en mi casa y me veía todos los vídeos en MTV creo que que sí ha sido parte como de un proceso de entender y reconocer que las personas somos más complejas que simplemente poner un tag de esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta efectivamente el tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin tu amor como diría B2 lo bien vivo lo bien vivo y la gente no le dejaba cantar nada más solo sin tu amor 10 veces es la misma canción yo haría lo mismo yo sé yo sé es que creo que que justamente con respecto a la música es y creo que todos hemos pasado por eso en algún momento de la vida que es como medio como no sé complicado uno siente una cosa por allá de están hablando de eso entonces como les digo que a mí me gusta tal cosa o que yo no escucho o que yo sí escucho es un poco como medio difícil como embrace that y tener la posibilidad de pues si me gusta o pues no me gusta o soy así y soy esa y simplemente como por terminar aquí el chisme porque es que nosotras somos unas chismosas preguntando cuánto se gasta Edna en música por ejemplo continuando con el mismo espíritu de esa pregunta querida Edna estamos en el Día Mundial de la música del rock por supuesto pero además de como ya vimos que eres un avenico abierto de posibilidades ¿qué otros géneros te disfrutas? Muchos me gusta mucho la salsa en especial la salsa como lo que llaman salsa brava y la salsa caleña me gusta muchísimo lo que en Colombia se conoce como la música popular como esos cantantes de música de pueblo y ese tipo de cosas vale sabe que yo soy riverista me encanta Johnny Rivera me gusta hay muchas cosas también de la música romántica setentera de la música de plancha que me encanta Rafaela Carrá esta cantante italiana la que canta caliente caliente o caliente caliente me encanta me fascina me gusta mucho el pop no puedo ocultarlo me encanta el hip hop me encanta Britney Spears pop me encanta el hip hop o sea estoy conociendo mucho más del hip hop hecho en Colombia yo era de las personas que en mi adolescencia es como rock en español música en español qué asco qué es eso con excepción de SOE que también tengo una obsesión con SOE esta banda mexicana a pesar de que León sea antivacunas sigo teniendo este tema de obsesionarme con su música pero entonces ahora ando como en una etapa de darle como mucho reconocimiento a la música latinoamericana en mi vida y entonces estoy volviendo a escuchar como muchos discos de Fito Páez hace poco el amor después del amor cumplió años entonces aniversario de ser lanzado entonces empecé a escuchar mucho mucho de eso Fobia que también es una banda de rock en español mexicano la maldita vecindad creo que como que hay muchas cosas que he ido redescubriendo que antes no me gustaban tanto ahora me gustan más también he ido abandonando cosas por ejemplo yo estaba obsesionada con The Doors ahora no soporto escuchar The Doors o sea de verdad no puedo y también me gusta mucho hay cosas de por ejemplo como ver lo que llaman como música experimental y progresiva que también me gusta sí yo creo que mi abanico es muy amplio pero si hay algo con lo que no he podido y que no como que no logro acercarme por más que he conocido personas que me han intentado enseñar es el reggae lo siento gente pero todavía no lo logró todavía no han llevado a Edna al lado oscuro sigan intentando mientras tanto yo voy a intentar llevarlos al lado feliz de la vida al lado en el que cuidamos nuestras finanzas y tomamos decisiones financieras sensatas como la que Edna tomó y en honor a nuestra invitada vamos a dejarles una clase abierta del curso de finanzas personales en platzi.com slash Edna para que vayan y cuando la tomen piensen en Edna y etiqueten en sus redes sociales y cuéntenle que aprendieron esa clase muy importante ojalá sea una clase ojalá sea una clase sobre no tomar decisiones apresuradas y pensar que la tarjeta de crédito se paga sola y pensar que Dios proveerá y así es como terminamos de conocer la versión de Ed que me llenó un montón me inspiró un montón también porque es muy lindo escuchar hablar a alguien de algo que le inspira y que le gusta aprendí por supuesto también porque dijo vale yo no sé mucho de esa música cool pero aquí todos aprendemos y que esta celebración mundial pues justamente es el espacio y nos habría esta oportunidad de conocer un poquito más y ahora como nosotras seguimos siendo como súper chismosas en el en el buen sentido de aprender por supuesto como mucho más al respecto vamos a continuar con nuestro segmento de la ronda flash en el que le vamos a terminar de extraer todo el conocimiento puro a Ed en una palabra en una micro frase que ella deberá responder a absolutamente todas las cosas que nosotras le vayamos comentando y pues así como lo primero espero que se te venga a la mente lo más rápido vamos a ver cómo te va en esta ocasión ¿te parece? de una el más sorprendente de los conciertos en Bogotá este año es o fue emperor el último concierto al que no lograste ir fue misfits en chicago el concierto más memorable de la última década es ay no es muy difícil pero diría de pech mode el último o la última artista que descubriste y del cual no logras separarte el amainus no 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 voy a decir otro berraco berraco si estás escuchando esto te amo te amo yo doy fe de que ella te ama porque es bastante intenso con sus amores la mejor canción para antes de dormir hoy en día tengo que decir la primera que se me vino a la mente realmente si si la primera que se me vino a la mente fue living on a prayer de Bon Jovi para que te acuestes con energía ok algo no negociable en la vida de Edna es comprar boletas para conciertos que se anuncien como la última gira de un artista una buena práctica en la vida de Edna es hacer listas y finalmente si dictaras un curso mañana de que sería ya tengo uno que es el de entrevistas periodísticas pero si dictara uno mañana daría un curso de como hostear eventos en vivo obvio yo me vería ese curso por favor háganlo alguien escúchenos y haga ese curso por favor bueno vamos a pasar a la sección favorita de Geraldine que es el diccionario de bolsillo de la M en donde te pedimos que nos compartas una palabra que usas en tus espacios cotidianos cuál sería esa palabra que tú incluirías en este episodio de la M voy a usar voy a decir la palabra abueloco o abueloca y esa palabra la uso cuando reconozco en mí que ya soy una persona alejada del nicho de los adolescentes y las adolescentes entonces por lo general a mí me gustan cosas que estas personas disfrutan entonces un abueloco o una abueloca podría ser una persona como yo que cree que todavía tiene 20 años y que puede trasnochar tres días seguidos yendo a conciertos y que no le va a pasar nada en el trabajo y ya tiene canas pero ella cree que no que la va a seguir dando toda en el trabajo así haya trasnochado tres noches seguidas y haya pasado por un festival de música que duró 12 horas todos los días ella es una abueloca o sea es como una mezcla entre persona abuelesca señorial y que todavía conserva la locura de la juventud entonces yo diría que esto es un término que se puede usar de dos maneras se puede usar de una manera muy despectiva porque tú puedes decir ay no Edna que le pasa a esta vieja porque se cree una abueloca o lo puedes usar con orgullo y reconocer que a pesar de que vas llegando a edades donde necesitas dormir más igual te gustan las actividades que disfrutan otro tipo de nichos y edades entonces creo que esa sería mi palabra relacionándola con la música y que ahora la uso bastante el abueloco y la abueloca me gusta mucho me gusta mucho esa palabra disfruté completamente la explicación ajá es verdad me encantó bueno esta entrevista en particular ha estado llena como de un montón de recomendaciones si han estado atentos ustedes las han anotado todas una por una pero no queremos dejar pasar pues el segmento de la recomendación de la invitada como digámosle en este episodio el segmento oficial de la recomendación súper especial que nos trae Ed hoy por supuesto va a estar relacionada a la música para saber cuál es esa recomendación que no podemos perdernos por nada al mundo quería ir bueno yo traigo esta vez un podcast precisamente lo conocí por un profesor de Platzi por el profesor Guido Vilariño que él hace parte del podcast y este podcast se llama Metal Proc Pop es un podcast de tres argentinos donde cada uno de ellos es como el abogado o es el fan de un género musical entonces del metal está Guido que también es profesor aquí en Platzi del pop es otro de los integrantes y del rock progresivo de la música progresiva otro entonces lo que hacen es que estrenan los episodios en un pack de tres en donde cada uno lleva un disco cuenta la historia de esa banda hasta el momento en donde sale ese disco a la luz y hablan sobre las canciones pero uno diría como no pues debe ser súper ñoño súper técnico además porque ellos tienen experiencia como músicos en bandas y esto pero la verdad es demasiado divertido uno aprende muchísimo llevan discos de muchos tipos he analizado discos de bandas argentinas de bandas en español en inglés pero uno se ríe demasiado o sea de verdad yo me río demasiado escuchándolos las expresiones que usan uno aprende mucho aprende no sólo del disco que está escuchando sino en general como de música y me parece que es un formato que está súper bien hecho y que es súper fácil de escuchar entonces esa sería mi recomendación ahí tenemos una recomendación de otro podcast también para que terminen de escucharnos y vayan pues a buscar esa recomendación y aprender pues muchísimo más de música querida Vale el amor ¿qué te pareció esta entrevista y todo lo que aprendimos hoy de esa música tan cool de la que tú no sabías tanto? me encantó yo y no sé nada todavía yo no puedo o sea no me considero una persona que sepa muchos de estos temas es más considero que soy la persona que menos sabe de estos temas pero por eso soy amiga de Edna porque al igual que ella yo tengo que sacar provecho de mis amistades y es una persona que está en la mitad de mi corazón siendo ella la que me enseña estas cosas de las que pues de las que hay que saber porque es menester porque abuelo porque soy una abuelo pero bueno oigan pero antes de que antes de que hagan el cierre yo sí quiero decirles una cosa y es la música cool es la que a uno le gusta o sea no hay música cool ni música poco cool la música cool es la que a uno le gusta si a uno su canción favorita es la banda sonora de las chicas super poderosas y es la canción que más le gusta y es la única canción que le gusta no importa o sea está bien no hay música cool y música no cool quiero decir eso porque creo que hay mucha gente que como Edna del pasado que peleaba por eso y creo que no no vale la pena no vale la pena o sea ya no me considero una persona incul incul en términos de música sí pero incul nunca lo aprendiste aquí en la M siempre incul nunca incul muy bien nunca incul y si les gustó tanto este episodio y quieren saber mucho más siempre pueden visitarnos en platzi.com diagonal la M donde van a encontrar no solamente el resumen y las notas de amor que sacamos con cada episodio así como pasará con este episodio por supuesto de la música sino donde también van a poder encontrar los otros 59 episodios que ya hemos grabado con invitadas espectaculares así como Ed en donde hemos hablado de temas súper variadísimos pero en donde todos por supuesto que siempre aprendemos algo entonces cualquier feedback comentario a quien les gustaría ver por aquí absolutamente todo por allá las estamos leyendo en platzi.com diagonal la M y con esto pues ya nos acercamos al cierre si esta conversación a ti que nos estás escuchando te gustó te inspiró te motivó a hacer algo a comenzar a escuchar otro género de música a comenzar a decir oiga es que yo escucho música cool no porque a mí me guste esto significa que no soy cool pues no te apoderaste de ese sentimiento o si tuviste cualquier otro aprendizaje el que sea que quieras compartirnos nos lo puedes contar en redes sociales entonces me gustaría preguntarte quería Ed del amor cómo te encontramos en redes sociales uno para compartirte lo que hayamos aprendido de este episodio y dos para compartirte los aprendizajes que tengamos del curso de finanzas personales gracias en twitter me encuentran como arroba mrs nitro porque fue un handle que me puse muy adolescentemente en honor a una canción de la banda Zoe y en instagram me encuentran como arroba mrs nitro x no estaba disponible el mrs nitro entonces le agregué la x porque adolescente perdóname Freddy del curso de marca personal pero pues es un handle al que le tengo mucho cariño me encanta entonces ahí 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 anótenlo para saber cómo la la pueden encontrar en redes sociales a la querida valeria del amor te encontramos como valdamato o con doble o al final wow y a mí me pueden encontrar como arroba geraldinbeohr en cualquier lugar de internet y ahí nos pueden etiquetar y nos pueden contar cuál fue la lección más importante que sacaron de este podcast autodesignada fan de la diversidad musical aprendiz apasionada de la historia de la música curiosa insaciable orgullosa abueloca del mundo de la música Edna Cárdenas con nosotras hoy en la M nos escuchamos dentro de 8 días con mucho más chao chao bye esto fue un episodio más de la M comparte nuestro contenido con esa amiga que crees que necesita escuchar y espéranos la otra semana con mucho más conoce más de nuestro podcast entrando a platzi.com slash la M